Hoy por la tarde se reunieron los delegados de los distintos clubes en el local de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y ahí estuvieron las cámaras de ETV Perú Deportes y esto fue lo que nos dijo el mismo gerente de la Asociación, Quique de la Rosa. Secretario General. Secretario, perdón, General de la Asociación acerca de qué va a pasar, qué va a pasar, cuándo es que se va finalmente a definir fecha, lugar, hora del partido entre Alianza Lima y Esporte y Cristal. Quique, al final agotaste todas las instancias y no se concretó nada, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. El resultado final es que no hay nada. Así es, lamentable, pero es cierto. Ayer comentabas, nos comentabas que ya te habían dado de palabra los permisos de las autoridades de Trujillo, perdón. ¿Y qué pasó? ¿No faltaron a la verdad? Yo no voy a tratar de calificar ni de dar adjetivos de nada. Lo único que les puedo decir es que donde manda capitán, no manda marinero. O sea, ayer teníamos versiones de que sí y hoy día ya presencialmente, puntualmente, pude ver qué motivo era no. ¿Qué opciones se manejan en este momento? Bueno, opciones, hay varias, pero problemas también hay muchísimos. Problemas también hay muchísimos. O sea, varias, eso, jugar a puertas cerradas, jugar en cualquier sitio, en cualquier estadio del Perú, que nos pueda dar las facilidades. Lo que hay que hacer, y concreto y puntualmente, es juntarnos mañana desde temprano, hasta la hora que salga humo blanco, hasta la hora que salga el sí definitivo, para ver dónde se puede jugar y cuándo, ¿no? ¿Mañana a qué hora saldría? No, 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 tenemos una hora. No tenemos una hora. Hay miles de problemas. Acuérdense que el domingo, en muchos sitios hay segunda vuelta electoral. Entonces, y Tacna es una de ellas. Entonces, también tenemos problemas. Se descarta que puede ser el domingo, ¿no? Es totalmente descartado. Lo que pasa es que tenemos prioridades de fechas y ya las tenemos concretadas. El domingo tenemos ya un partido programado en Chiclayo a las 3 y 45, en el Elías Aguirre, Juan Auris, con el ganador del partido de mañana entre Cristal de Alianza y ese es el primer partido de playoff, ¿no? Por sus palabras, entiendo que mañana se podría jugar el partido. No, no, mañana yo creo que no, es imposible. Es hasta el jueves. Es imposible. Yo creo que el jueves podríamos, dependiendo, pues, las facilidades que podamos encontrar. Bueno, no solamente facilidades, lo que requiere es autorizaciones, vistos buenos, cheques, con los que tiene que cumplir, no la asociación, sino el campeonato en sí. Yo quiero destacar la forma en cómo ha declarado Romy el secretario general de la asociación, con mucho respeto, con mucho tino también, porque no es momento de ponerse molesto ni mucho menos, en vista de que creo que no son los que tienen la razón en estos momentos los que manejan el fútbol y el campeonato propiamente dicho. Así es. Bueno, lo que tenemos entendido, incluso de jugarse a puertas cerradas, porque, insisto, esta idea de jugarse de esa manera empezó a cobrar mucha fuerza, ¿no es cierto?, porque no hay tiempo y se necesita jugar donde sea. Y, bueno, a puertas cerradas, incluso la gente de Cristal no tiene problema, juguemos así. Y era un poco Alianza el que mantenía ahí la situación en stand-by. Y lo cierto es que incluso las autoridades han señalado que de jugarse un partido a puertas cerradas, tampoco es que tengan, ellos puedan decir, ok, no hay problema, háganlo, que den la aprobación. Porque igual en los alrededores de los estadios donde se juega el partido, se podría acercar hinchada, podrían haber manifestaciones o situaciones de riesgo, ¿no? No es cierto que va a necesitar, de todas maneras, presencia policial, presencia de seguridad. Entonces, no era tan sencillo como que, vaya, puertas cerradas y listo, se acabó, no hay problema. No, ojo ahí que todavía hay ahí que analizar bien las cosas y qué dicen finalmente las autoridades en ese sentido también. Ellos han dicho que no pueden dar garantías. Ya manifestaron, ya se manifestaron. Por eso, entonces, ojo, ojo que tampoco es, ah, ya, una opción es jugar a puertas cerradas. Un ratito, ¿no? Hay que coordinar bien, porque yo creo que no es que sea tan fácil. A mí me parece que no darían. Bueno, como no es suficiente un pleito entre dos, entra un tercero, que es Juan Aurich también. Entonces, Juan Aurich ha venido a defender sus intereses y su presidente, Edwin Oviedo, seguramente va, lo primero que va a hacer en asociación es va a sacar el documento en el que se firma la programación del convenio, o que se firma el convenio de programación del partido entre el ganador de esta final, que aún no se juega, y el equipo de Aurich en Chiclayo, como decía Quique Larroza, a las 3.45 del domingo. ¿Cuál es la posición de Juan Aurich ante esta disyuntiva, no saberse cuándo se va a jugar la definición entre Alianza y Sporting Cristian? Nosotros nos debemos a la asociación deportiva. De acuerdo a las bases, debería jugarse el día 7 y el día 14 de este mes. Esperemos que eso no se varíe. Por nuestra parte estamos intactos para que se respeten esas fechas. Seguramente el día de mañana la asociación esperemos que haga prevalecer y haga respetar las bases. En caso no fuera así eso. ¿Habría la voluntad de ustedes de aplazar ese tema, de aplazar las fechas de las finales? A ver, nosotros no quisiéramos adelantarnos a algo que no ha sucedido todavía. Esperemos que mañana puedan llegar a un buen acuerdo, tanto Alianza Lima con Sporting Cristian, creo que no hay ningún problema. Por ellos está creo que ahora la pelota que pasa en la cancha de Alianza Lima. Esperemos que mañana en la asociación puedan llegar a un buen acuerdo y salga humo blanco. Así que nosotros invocamos y deseamos y esperamos por el bien del Fuego Peruano y por el bien de esta competencia y acabe como se planificó, de que el día de mañana tanto la directiva de Alianza Lima como de Sporting Cristian puedan llegar a un buen acuerdo. Eso es nuestro deseo, esperamos que sea así. Bueno, está claro, nos seguimos discutiendo aquí, se están buscando culpables, los de Cristian dicen que los culpables son los de Alianza, aquí también se entiende que se señalan a ambos clubes que no se ponen de acuerdo. Pero eso son trascendidos, son trascendidos y debemos de tomar claro como que viene de Cristal porque lo declara Penny. No, 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 lo de Penny es claro, la posición de Penny. Pero los dirigentes son los que deciden y nosotros no hemos encontrado hasta el momento ninguna voz oficial de Sporting Cristal que diga que hay... Bueno, hay un comunicado, ¿no es cierto? Y en el comunicado no... Hay dos, uno de Alianza y uno de... Claro, pero en el de Sporting Cristal, a diferencia de Alianza, ponen el parche, ¿no? La gente... Claro, es que el primero que sale es el de Alianza. Claro, dice, textualmente no tengo aquí el comunicado, pero lo recuerdo que habla y también señala el tema de jugarse, de la posibilidad de jugarse un partido por todo cerrado, así que ellos no tendrían ningún problema. La posición de Alianza es la siguiente, Alianza está en absoluta predisposición de jugar de acuerdo al momento en que se presenten las garantías, ¿no es cierto? Jugamos donde sea, cuando se presenten las garantías. Y Cristal dice, nosotros deseamos que se respete la norma, 72 horas. Claro, y ahí está la posición de cada uno, pero que se tiene que leer entre líneas, que no se puede decir así francamente. Ahora, el único vídeo decía que ojalá que se pongan de acuerdo Alianza y Cristal. Ya se dieron cuenta que no es un tema de Cristal y Alianza para ponerse de acuerdo. Tienen que autorizarlo. Pero primero tienes que cumplir con los requisitos. ¿Y qué tiempo? Si no tienes tiempo para cumplir ni siquiera con los requisitos. Esto es un arroz con mango y esperemos, la verdad, que pensar que se va a jugar esta final antes del domingo, para que el domingo se juegue el primer playoff, es increíble. Yo no creo que va a suceder eso. Lo primero de todo es que... Yo mañana a las 8 de la mañana estaba comiendo mi patita en Trujillo. Ay, a la gente de Trujillo. ¿De ahora? Apenados deben estar. ¿De ahora? En fin. ¿Quién me da mi patita? Alegría y buen humor. Alegría y buen humor. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos con más en T de Periódico. Llegaría y buen humor. . gracias.